18 de diciembre del 2009, después de la masacre de ayer donde la sangre literalmente llegó al río, bañando a todos los mercados, la calma busca un lugar en una jornada huérfana de referencias macroeconómicas. Los inversores tendrán que lidiar este viernes con la triple hora bruja, con el vencimiento de futuros, acciones, por lo que la volatilidad parece garantizada, pero en sí poniendo especial atención al mercado de revistas, donde la moneda única europea se exploma más del 4.5% en menos de dos semanas, frente al Greenback, su eterno rival, con quien tocó ayer su nivel mínimo en tres meses. Justo ayer la revista comunitaria marcó su mayor recenso diario desde julio, sumando una depreciación del 1.5%, logrando su mismo precio desde inicios de septiembre de este año. Pero esa caída del euro no ha sido solo ante el billete verde, frente al franco suizo bajó hasta los 1.49.10 francos, su menor nivel desde marzo, provocando que el Banco Nacional de Suiza interviniera para evitar una fortaleza inconveniente de su moneda. De evidencia reciente es que el euro está sufriendo como resultado de los problemas de deudas de utilizados a los países en la periferia, en la zona euro, que es la intervención de China, que pueda suponer una significativa tensión regional, mientras que la libra es presionada por una enorme mediocre, lo que beneficia solamente al dólar. Por lo demás, los principales selectivos intentan quitarse el yugo de pesimismo y afrontar el viernes en verde. En Babel significó poco la confianza empresarial germana que se hubiera en diciembre en Alemania, por noveno mes consecutivo, para situarse en el nivel más alto desde julio de 2008. Según esos resultados de la encuesta mensual elaborada por el IFO, el índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania mejoró en diciembre hasta los 94.7 puntos, frente a los 93.9 puntos en noviembre. Suficiente para que las acciones europeas avancen apoyadas gracias en el sector energético, que se beneficiará en un alza en los precios del petróleo y al financiero, que se recupera de las caídas previas. Nueva York también alberga fuerzas para terminar la semana en positivo en el iniciar el rebote, a pesar de que la voluntaridad sea uno de los grandes protagonistas en esta jornada. En el vencimiento de los puros, que es en esta hora de tiempo, que es hora bruta. Por ahora, el parque de noyorquino intenta apoyarse en la recuperación del precio del purgo y en las encuestas trimestrales de Oracle y de Fashion Motion, que han reforzado la confianza en la capacidad de las empresas para incrementar sus ganancias este año. Research and Motion, el responsable de fabricar la BlackBerry, ha anunciado haber superado las previsiones de los resultados de su tercer trimestre fiscal, gracias a las ventas de sus plataformas. Los beneficios de la compañía crecieron un 59%, comparado con el mismo intervalo del año anterior. Para el periodo que acabó el 30 de noviembre, la compañía anunció beneficios de 628.4 millones de dólares, con lo que es lo mismo, 1.10 dólares por acción, frente a los 396.3 millones del año anterior. En cuanto a la facturación, la empresa ha conseguido 4.200 millones de dólares. La compañía ha vendido 10.1 millones de smartphones durante el trimestre, añadiendo 4.4 millones de nuevos suscriptores. Estas cifras han sorprendido a algunos analistas que habían cuestionado si el nuevo Motorola Milestone, conocido en Estados Unidos como Motorola Droid, que utiliza el sistema por antiguo Android, podría afectar a las ventas de BlackBerry. Además, para este último trimestre, espera ganar entre 1.23 y 1.31 dólares por factura entre 4.200 millones y 4.400 millones de dólares. Con estos sólidos resultados y las esperanzas puestas en una Navidad muy positiva para el balance de la compañía, las acciones de Research & Motion se anotan una fuerte subida en la bolsa de Nueva York del 10%. Y son esas perspectivas de las que grandes firmas estadounidenses recuperen sus niveles de ganancias el próximo año, lo que da fuerza a los selectivos estadounidenses. También anima con acciones de Oracle, que avanza un 4.55% en la apertura tras anunciar un aumento del 12% en su beneficio trimestral. En concreto, las ganancias por acción de la compañía se situaron en los 39 centavos por acción, muy por encima de los 36 centavos por títulos esperados por los analistas. Por su parte, la presidencia de Oracle, Safra Kats, mostró su confianza en que la Comisión Europea apruebe sin condiciones la compra de Stone Microsystems en enero. La vista ahora empieza a cruzar el tiempo para posicionarse en las cifras macroeconómicas que la semana próxima se darán a conocer en los Estados Unidos, siendo el PIB americano la gran referencia junto con su viejo conocido, el billete verde. La reciente acción concertada por parte de los bancos centrales asiáticos para soportar el dólar con objeto de evitar una devaluación aún mayor.